Una palabra en el principio, uno en Dios Santísimo Gloria escondida en creación, revelada en ti Señor Cuán hermoso nombre es, cuán hermoso nombre es El nombre de Jesucristo el Rey Cuán hermoso nombre es, nada se compara a Él Cuán hermoso nombre es, tu nombre Cristo El cielo no quiso sin nosotros Y Cristo el cielo descendió Su amor superó mi pecado Que nos puede separar Maravilloso nombre es, maravilloso nombre es El nombre de Jesucristo el Rey Maravilloso nombre es, nada se compara a Él Maravilloso nombre es, tu nombre Cristo Maravilloso nombre es, maravilloso nombre es El nombre de Jesucristo el Rey Maravilloso nombre es, nada se compara a Él Maravilloso nombre es, tu nombre Cristo La muerte no te detuvo, rasgaste el velo Callaste el orgullo del pecado Los cielos rujen, alabanzas de gloria Resucitaste con poder No tienes rival, nadie igual Ahora y por siempre reinarás Tuyo es el reino, tuyo es la gloria Nombre sobre todo nombre es, poderoso nombre es Poderoso nombre es, poderoso nombre es El nombre de Jesucristo el Rey Poderoso nombre es, nada se compara a Él Poderoso nombre es, tu nombre Cristo Poderoso nombre es, tu nombre Cristo Poderoso nombre es, tu nombre Cristo ¡Gracias!